Hola chicos, soy Tanjiro Kamado, bienvenido a un nuevo video. Este es mi tercera vez o cuatro vez, le daba mi voz. Le cuento que me gusta este personaje como si fuera yo. Me llamo Bianca, mi nombre es Bianca, pero todo me dice Bianco. Ustedes me llaman como, ustedes quieran como Bianco o Tanjiro, Tanjiro Kamado, Tanji. Es que me gusta este personaje. Es muy amable y me gustaría usarlo como mi personaje. Porque antes quería usarlo Bakugo, pero yo quería usar este, que me encantó mucho. Así que este va a ser el personaje que voy a usar ahora. Si quieren, pues, hacerme retos o cualquier reto que ustedes quieran. Y si quieren, ustedes, por favor, en comentarios. Si, si ustedes quieren, como quieran. Bueno, quiero que debo despedirme. Adiós.